Lo que les recomendamos a muchos es que los cuatrimotistas, ellos tienen un tour, que si no conoces el área, ves en el tour mejor. ¿Por qué? Porque ellos te van guiando. Ellos saben por dónde entrar, por dónde no. Ha pasado donde entran, por los lugares que no son y se encuentran de frente. Afortunadamente le pasó a una muchacha que no sabía para dónde, se fue derecho y cayó sobre unos nopales. Le sacaron más de 700 espinas de su cuerpo. Esas son las cosas que pueden pasar porque tenemos un área de nopaleras, otras de dunas. Son 7.2 kilómetros de duna lo que tenemos más o menos. Entonces en esa área, si no conoces, agárralo tú. Es lo recomendable. Ellos te van a guiar y vas a divertirte. Ellos también están para atenderlos a todos.